Buenas tardes, hoy estaremos haciendo un vídeo de cómo cambiar las pastillas de freno de un Honda CR-V 2009 lo primero que hacemos es, esto lleva una tuerca 19 lo que lleva para poder quitar los cubos de la llanta ahora procederemos a levantar el carro y quitar la llanta para entonces empezar a cambiar las pastillas ya quitamos la llanta entonces ahora aquí hay todos los tornillos de aquí procedemos a quitarlo con un cubo 12 ahora comprimimos la bomba de freno con la ayuda de un desarmador plano y ya después de haber comprimido la de eso la bomba ya hemos quitado ya la bomba y ahora procederemos a quitar la pastilla pueden ver, miren estas pastillas ya no tenían nada le hacemos un pequeño mantenimiento aquí de limpieza para quitarle el óxido ahora procederemos a quitar la platina esta con una espátula y ponemos las nuevas aquí va la guía, le quitamos las guías viejas ahora le vamos a poner las guías nuevas donde va la pastilla ajustada ok, ya tiene una pastilla puesta ahora procedemos a ponerle la otra y aquí quedó y ahora procedemos a ponerle los tornillos de regreso y ya está lo y aquí está 30时 � y Gracias.